Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales y de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenaron la presunta manipulación de las necesidades de los centroamericanos para promover masivas migraciones hacia Estados Unidos. Si ese video presentado que anduvo circulando en algunas redes es cierto y hay un grupo criminal que en Guatemala les hizo algún aporte a estas personas, tenemos que entender que pudiese ser todavía un eslabón más en la cadena en donde tenemos que profundizar la investigación de un crimen transnacional, o sea que ese puede ser crimen organizado internacional y es por eso que nosotros hemos planteado que este tema debe ser tratado de una forma supranacional, o quito la palabra supranacional, de una forma de participación internacional en donde, veamos desde donde puede surgir la estructura, en donde se dio la planificación de en donde se daba el dinero, quien formó a la gente para recibir el dinero, cuál era la ruta que iban a seguir y cómo es posible que en tan pocas horas hayan trasladado dos mil, tres mil, cinco mil personas, más de 550 kilómetros organizados todos por una ruta para poder ser recibidos hasta la otra frontera del territorio guatemalteco. Y confiamos en que vamos a llegar a los responsables, a los móviles y si esto tiene un móvil político, tiene un móvil de criminalidad internacional o tiene un móvil de responsabilidad individual económica, debe ser penalizado y procesado todo aquel que haya participado en este tema. Notimex